Momentos después de que la trabajadora de este local comercial va al baño, dos mujeres ingresan al establecimiento. Haciéndose pasar por clientes, revisando ropa, pero en realidad lo que observaban era que podían llevarse. Y aprovechando que no había nadie, una de ellas avanzó hasta la caja para llevarse el celular que estaba en el mostrador. Presurosas salieron del local. Entraron dos mujeres mientras yo fui al baño, una entró por el lado de ella y la otra por aquí, directamente a ver el teléfono. El baño queda aquí mismo. ¿Y qué tiempo se demoró? Unos cinco o diez minutos. Lo que pasa es que acá yo trabajo sola. O sea, cerrar el local mientras esté en el baño. Claro, también puedo hacer eso. El hurto se dio en 37 segundos. El local está ubicado dentro del terminal terrestre en el centro comercial. Siempre vienen entre dos o tres personas y una la distrae. Como saben que solo hay una chica aquí trabajando, la distrae mientras las otras se están llevando. La gente siempre aquí viene con bolso, viene con chompas, entre medio y las chompas, los bolsos, las cosas esas. ¿Cuántas veces las han robado ustedes? Aquí como dos o tres veces. Una vez solo la terminal se dio cuenta y las habían capturado por afuera y vinieron y entregaron las prendas. El director de terminales terrestres indicó que hay personal de seguridad permanente y personal de monitoreo 24 horas al día para atender todas las novedades que se presenten. En este caso no se nos ha reportado ningún incidente dentro del local. Si se nos hubiera reportado inmediatamente activamos un protocolo que tenemos de actuación en donde a través de las cámaras de seguridad tratamos de dar con aquellas personas que han cometido en este caso un hecho delictivo. Indicó que se volverá a pasar una circular a los propietarios de los locales para que adopten medidas de prevención. El hurto se produjo por un descuido o un llamado para que todas las personas cuiden sus pertenencias, para que tengan mucho mayor cuidado. Y dentro de la terminal conocen la línea abierta que mantenemos 24 horas con personal de seguridad para acudir a prestar colaboración en caso de cualquier incidente. En la terminal terrestre de Guayaquil transitan diariamente 150 mil personas. A más de la seguridad privada en el exterior permanece una unidad móvil de la Policía Nacional. Los uniformados hacen rondas para actuar ante cualquier reporte, informó Roselena Vascones.